Hola gente, en este video hablaré de la traducción de la apertura del diálogo entre ingenieros, que desafortunadamente fue borrado de Prometeo. En la versión oficial solo observamos a un ingeniero solitario acercándose a la cascada, sin embargo en la edición eliminada varios ingenieros participan en la ceremonia de sacrificio. Esta escena eliminada puede ser la escena más importante de la franquicia, pero hay una capa oculta aún más profunda, en ella el primer guión de Prometeo, en realidad tiene un diálogo entre ingenieros, y la escena que revela algunos misterios de la película. En esta conversación extendida entre ingenieros, solo aparece en el guión inicial de Prometeo, y se eliminó incluso de la escena eliminada del Blu-ray. Esta apertura extendida, con el diálogo traducido, arroja luz sobre la mitología de los ingenieros, y las razones por las que crearon a la humanidad, y luego decidieron destruirla. Yo siempre sentí que las escenas del ingeniero eran inusualmente cortas, como si el equipo de producción realmente quisieran editarlas por alguna razón extraña, sin embargo, el material eliminado explica algunas de las acciones y motivaciones de los ingenieros en la película, que de lo contrario parecerían confusas. Así que vamos a revisar la escena eliminada, con el diálogo del ingeniero en el guión. La sombra se cierra sobre el río, y se hace más pequeña, a medida que aterriza en el suelo rocoso. Junto al río, hay un estruendo de hierro. Cuando las naves invisibles aterrizan, se abre la compuerta, y tres seres humanoides encapuchados. Los ingenieros, bajaron por los escalones de la nave, y sobre las rocas, uno de estos ingenieros se detiene, y permite que los otros dos continúen sin él. Aunque la escena eliminada no sigue perfectamente el guión, varias fotos detrás de escena, y materiales conceptuales, confirmaron que esta fue la escena original que atrapó a Ridley Scott, y estaba planeando una película. Sin embargo, algo sucedió durante la película, en el proceso de producción, o en la sala de edición, por lo que pudimos ver, alrededor del 10% de lo que se pretendía que fuera la escena de apertura de los dos ingenieros. Uno caminando detrás del otro, se detienen, justo al lado del río, giran y dialogan. El que está más cerca del río, tiene un joven majestuoso rostro de color blanco puro, y ojos negros. El otro es cientos de miles de años mayor que él, y eso es evidente en los ancianos de piel delgada arrugada. El anciano ingeniero sostiene la caja de diseño simple pero compleja, y se arrodilla sobre las rocas, y sostiene la caja. El anciano dice, toma, esta es la sangre de nuestro señor, porque ya no podemos crear, ya que el regalo se nos fue hace mucho tiempo. Como siempre continuaremos nuestros intentos de crear un Edén perfecto, muy parecido al nuestro. Tú el elegido lo crearás a tu propia imagen. El joven ingeniero se arrodilla, e inclina la cabeza ante el anciano, y toma la caja antes de llegar al resto de la escena. Analicemos lo que acabamos de aprender de este pequeño pasaje, que es crucial para seguir la interpretación del ingeniero. La caja que tiene el ingeniero anciano en el guión, es en realidad la misma taza, o tazón que vemos en la película, que tiene una taza más pequeña, con un líquido dorado dentro. El ingeniero anciano se refiere a él como la sangre de nuestro señor, que más tarde se revela en el guión como la sangre del primer deacon. Una criatura divina para ellos, retratada en el mural que los ingenieros adoraban, cuando la tripulación de Prometeo entró en el templo, apenas podemos ver el tallado oscuro en la pared, que representa una criatura parecida a un xenomorfo, que en realidad es una deidad de ingeniería antigua, el primer deacon que estaban tratando de resucitar en la película. Justo enfrente del mural del deacon, vimos un cristal verde, sin embargo, en lugar de este cristal, se suponía que era el tazón de sacrificio. Desde el comienzo de la película, la misma bola que contenía la sangre del señor de los ingenieros, el primer deacon, hay algunas fotos detrás de escena, con este cuenco en lugar del cristal verde, y este cuenco también aparece en el tráiler, que confirma que se suponía que el deacon con su sangre jugaría un papel muy importante en la película. Entonces, ¿quién es el primer deacon? ¿Por qué los ingenieros consideran a esta criatura su señor? ¿Y por qué su sangre le permitió crear vida en otros planetas y procrear? Primero responderemos a estas preguntas antes de revisar el resto de la escena eliminada. El ingeniero anciano también dice, no podemos crear, ya que el don se nos fue despojado de nosotros hace mucho tiempo, y es la referencia al hecho de que, por alguna razón los ingenieros perdieron su capacidad de reproducirse, lo que nos lleva a la parte más interesante de este vídeo. Para entender completamente lo que dijo el anciano y responder estas preguntas, necesitamos mirar el documental de Prometeo, que en realidad explica toda la historia de los ingenieros, y su compleja relación con los humanos. El documental oficial de Prometeo, también revela durante unos segundos, por qué los ingenieros perdieron su capacidad de reproducirse. El documental muestra algo llamado, la narración maestra, que no solo aclara el conocimiento de los ingenieros, sino que también explica por qué los ingenieros crearon a la humanidad, y por qué potencialmente decidieron acabar con ella. Mirando en la narrativa maestra, esto es lo que podemos leer de su civilización, lo que significa que la civilización de los ingenieros tiene millones de años. Una vez que los ingenieros expresan como lo hacen los humanos, disfrutando de la música, el color, y la historia, pero hace mucho tiempo que aprendieron a ver en más dimensiones que nosotros, sus artes y ornamentos se extienden en planos imperceptibles para los sentidos humanos, sus construcciones corporales nos parecen oscuras y sombrías, pero los ojos de los ingenieros ven mucho más que los nuestros. En este párrafo aprendimos que los ingenieros pueden percibir visualmente el mundo en un espectro mayor, razón por la cual sus ojos son oscuros y borrosos, y sus artes y adornos no son visibles para los humanos. El siguiente párrafo explica por qué el don de la creación fue despojado de los ingenieros, y solo podrían procrear con la sangre del primer deacon, tal como dice el anciano ingeniero. Los ingenieros individuales viven 100.000 años. Hace muchos años, su raza abandonó el sexo y el género, y comenzaron a reproducirse por métodos más abstractos. En los últimos milenios han dejado de reproducirse por completo, parece que usan innovaciones tecnológicas radicales. Los ingenieros encontraron una manera de reproducirse, a través de métodos artificiales, y con el tiempo olvidaron cómo procrear de forma natural. Sin embargo, en algún momento, sus métodos artificiales como la sangre del primer deacon, fallaron, pero ya cambiaron tanto su biología, que los métodos naturales tampoco estaban disponibles. Este concepto ilustra el lado oscuro de la tecnología, que puede reemplazar algunos aspectos fundamentales de nuestras vidas, hasta el punto que nuestra supervivencia se vuelve peligrosamente dependiente de esta tecnología de información, incluido internet, que se almacena en discos duros electrónicos, incluso las instrucciones sobre cómo construir estos discos duros de computadoras, e incluso fabricarlas. Por lo que en el caso de algún evento catastrófico, que destruya toda la electrónica como una llamarada solar gigante, toda la información de estos discos duros se perdería, y llevaría mucho más tiempo hasta que podamos recuperar toda la información y reconstruir la tecnología al mismo nivel. Pero antes de continuar con nuestra explicación, tenemos una pequeña petición. Si te gusta nuestro contenido, por favor, apóyanos, suscríbete a nuestro canal, y activa la campanita de notificaciones. Muchas gracias. La narración maestra demuestra que Ridley Scott y su equipo propusieron ideas realmente originales y creativas. Sin embargo, eran demasiado diferentes de las que estableció la franquicia Alien, que es probablemente la razón del por qué el estudio tuvo que cortar la mayoría de ellas de la película. El siguiente párrafo muestra ideas aún más extremas que los escritores exploraron en las primeras etapas. Los ingenieros creían que estaban al borde de una gran evolución y trascendencia, en que abandonarían su forma física y volarían hacia el universo de 10 dimensiones, como criaturas de pura energía. Siento que esta parte de la tradición de los ingenieros no se desarrolló en el guión posterior, porque el estudio ya estaba arriesgando un poco al presentar a los ingenieros y a la sustancia viscosa negra y al dícon. E incluso estos temas apenas exploran los siguientes párrafos de la narración maestra, que tienen algunos espacios en blanco, debido a la forma en que se representan las páginas en el documental. Sin embargo, aún podemos obtener la mayor parte del texto. La raza humana hacia la conciencia y la civilización alteraron su ADN, su hábitat, enseñando a los maestros de la humanidad. Esta frase que implica que los ingenieros ayudaron a los humanos a su transición a la civilización, y estaban enseñando a sus maestros, lo que puede implicar que ellos enseñaron a Jesús o a Enoch, tal y como se menciona en el borrador del guión. El siguiente párrafo dice, que creían que la humanidad estaría lista para recibir el regalo del conocimiento de ingeniería para moverse a través del universo como científicos. Al igual que lo hicieron los ingenieros antes que ellos, quizás para alcanzar la trascendencia por sí mismos. El conocimiento de la ingeniería en este párrafo, podría significar algún tipo de tecnología, o un avance social similar a la revolución agrícola, o la transición a la era de la información con internet. El conocimiento del ingeniero también puede referirse a la escena de Alien Covenant. Cuando David mencionó que aprendió las formas de ingeniería que le permitieron controlar sus naves, se estableció una estación de investigación en LB-426, que es una luna en un sistema cercano. Los benefactores del sistema estudiaron el problema de la humanidad y prepararon algo más. Estos dos párrafos implican que los ingenieros querían darle a la humanidad el conocimiento de ingeniería que haría avanzar drásticamente la civilización humana. Sin embargo, los humanos tenían una especie de falla que impedía que los ingenieros les dieran su conocimiento. Ridley Scott en realidad explicó en un podcast cuál es realmente este defecto humano. Al hablar de la razón por la cual los ingenieros odiaban a la humanidad, él dijo que es porque los humanos son especies violentas, y uno debe mirar lo que está pasando alrededor del mundo, para ver que la narrativa maestra también la confirma. El templo en LB-426 fue un tipo de laboratorio de investigación donde los ingenieros estaban haciendo sus bioexperimentos. A partir de la narración maestra alienígena, aprenderemos que los ingenieros perdieron su capacidad de reproducción porque comenzaron a procrear con tecnología, y finalmente su biología cambió, hasta el punto de que ya no podían reproducirse, razón por la que tuvieron que usar la sangre del primer Deacon, su versión de Dios para crear nueva vida y procrear. El guión inicial explica quién fue la primera criatura Deacon, pero antes de llegar a eso, repasemos el resto de la escena de apertura eliminada. El anciano ingeniero habla con dialectos primitivos pero complejos. El anciano dice, deja que tu cuerpo se convierta en la suciedad, que tu sangre se convierta en las aguas, que tu alma se convierta en un camino de regreso a nosotros, y aunque no había subtítulos, podemos entender fácilmente lo que estaba pasando. Aquí se estaban despidiendo, una última mirada entre los tres, una sensación de importancia de que algo significativo está a punto de suceder aquí. Con esta particular elección de palabras, el guión transmite claramente que esta escena era una ceremonia religiosa, que no es realmente la impresión que tenemos de la película en la secuencia de apertura. Los ingenieros crearon a la humanidad usando la sangre de su Dios, lo que genera una pregunta sobre quién era esta deidad, el Deacon, que también se representa en el mural, en la escena cuando el equipo de Prometeo entra en el templo. David traduce los escritos de los ingenieros en la pared y le revela la traducción a Weyland, diciendo, nuestro Señor vino del elegido. En el tiempo en que nuestros antepasados nacieron vivos, su sangre sagrada fue nuestra salvación. Su sangre sagrada a través de nuestros labios dio vida en otros mundos. Cuando David se comunica con Weyland mientras dormía, explica además lo que aprendió de los escritos que estaban algunos en su historia tardía. Los ingenieros evolucionaron y perdieron la capacidad de aparearse y reproducirse, pero antes de que lo hicieran, encontraron a la criatura, presumiblemente un antiguo facehogger, que impregnó a uno de ellos con un cuerpo extraño, y una criatura emergió de él, y lo llamaban el Deacon. Los ingenieros adoraban a este Deacon, y después de su muerte, usaron su sangre para plantar las semillas de la vida en otros mundos. La sangre se acabó por supuesto, pero ellos trataron de recrear el acervo genético de la sangre de este Deacon, pero en su lugar, crearon algo más del guión inicial. Aprendimos que cuando se acabó la sangre del primer Deacon, los ingenieros estaban tratando de rediseñarlo ellos mismos, lo que resultó en la sustancia viscosa negra. Este aspecto de la tradición del ingeniero, se eliminó por completo, y Prometeo nunca explicó realmente lo que realmente era la sustancia viscosa negra. Sin embargo, el guión inicial, finalmente pone las piezas faltantes de rompecabezas en su lugar. Después de que los ingenieros perdieron su capacidad de reproducirse, estaban procreando, usando la sangre del primer Deacon, presumiblemente, una versión de un xenomorfo. Después de la muerte del Deacon, los intentos de bioingeniería, acerca de su sangre, llevó a la creación de la sustancia viscosa negra, una sustancia que hace todo lo contrario de crear una nueva vida, y crea monstruos violentos.